y ah recuerden que yo le dije marco recuerden que yo le vine a traer guantes verdad? ok vamos 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 y procedemos ahora si al soldar ya le movió le moviste le moviste para la mano le muevan no lo muevan no lo muevan no lo muevan listo trabajen ustedes el grupo uno de los mercantes se les va a trabajar me quedo bien perfecto me coge o este te toca y se pongan en el piso si ponganlo en el piso no es en el piso donde no toque la manguera aquí abajo la mesa si viene mas viene mas ahí le sigue esto este es lo que nosotros queremos porque queremos abrir si nosotros queremos abrir nosotros queremos que este abra ok es para cortar y tu vas viendo y le vas a dar un movimiento circular asi mira si ya lo tienes alla no que esta haciendo oso ah ok ok entonces lo vamos a agarrar allí donde esta el pedazo que vas a poner una vez ok agarra lo sostenga lo de que lado lo de que lado cuidado cuidado es para ir viendo lo que pasa ya esta calentado esta viendo esta viendo esta la rodita la rodita y asi ok listo pero sostengalo le dije que es ese grupo ese grupo espere se espere se espere se espere se todavía no todavía no ahora si despacito despacito asi ahora lo alejamos asi mire se le quedo el hoyo grande lo alejamos asi y le vamos llenando lo alejamos así miren y ya nomás le vamos rellenando le vamos rellenando por el otro lado agarra tu uno de ellos agarra tu aquello para poder sobrellenar solamente llenamos en la esquina y es todo una vez que ya no se mueve hasta que ya se secó ahorita está hirviendo los ojos los ojos en la esquina en la esquina un chabón unas quemadas pasan mira no veo nada yo lo voy a cortar ahí está no la sueles porque está caliente se va a volar vamos a ver en este en este en este en este ¡Suscríbete al canal! 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 Poder meterle presión tú solo Mira Este Manifold de aquí Te puede marcar En forma digital rápidamente Cuando hay una fuga El manómetro este no Este no te lo va A la misma Que este te lo hace Este no lo puede hacer Así que es un Digital para que pueda Hacer lo correcto De modo que Primero Lo prendemos y cerramos todas las válvulas Asegurarnos que todas las válvulas estén cerradas Esta debe estar Cerrada también Luego el pistón Que De la presión Tiene que estar para afuera Ok Luego Si había un poco de Presión Yo la saco aquí Y luego le vuelvo a cerrar Aquí Es que es la manguera de aquí Dicho esto Ahora si Lo primero que yo voy a hacer es Abrirle a este Ok Lo primero es este Luego después Me va a marcar la presión Que está Del tanque Y luego la otra Es la presión De la manguera Que va a salir Ok Entonces Ahí cuánto me dice De presión que hay Sí Aquí en este Cuánto presión Tiene el tanque Ahí marca la flechita Sí 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 Los de afuera Los de afuera No Los de afuera Dice Dice Cuatro mil Ocho mil De presión Ocho mil Ocho mil De presión Ok Entonces De hecho esto Ahora yo Ya sé que Que para que yo Le meta presión Yo voy a conectar La línea de succión La conecto allí Conéctala Ok Luego después de aquí Me aseguro que todas Estén Apretadas Fíjate que todas Estén apretadas Ok Si le das vuelta Para otro lado Significa que están abiertas Ok Segúrese que todas Estén apretadas Ok Ahora sí Ya me procedo Yo a abrirle aquí Le abro yo aquí A cien Nada más Al 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 que está En rojo A cien Nada más Este está abierto Sí Ahí Está usted aflojando Hay que meterlo Hacia adentro Ok Mételo Mételo hacia adentro Y a cien En el rojo A cien Nada más Ok Ahora De aquí Yo necesito Que salga Esta presión Al manifold Y yo voy a proceder A abrir La que dice Refri Refrigeración O servicio Es lo mismo Ya la procedo Yo a abrir Ya yo lo abro Hasta la mitad Más o menos Allí Y ahora sí De aquí Ya yo puedo abrir La que yo voy a sacar Porque si le abro a esta Pues de aquí no me va a salir nada Entonces Está conectada acá Ya la voy a abrir Y ahí La presión que yo tenía aquí Se va a ir directamente para acá Ok Ahí ábrale Ok Listo Ahora sí Ahora Me marca Que son cien No Son veintiocho ¿Verdad? Entonces yo necesito Abrirle más ¿Para qué? Para que a mí me llegue A los cien Yo le dije a los cien A los cien rojo O sea Exacto Pues entonces Hay que meterle Está abierto acá Y ahí ve ¿Qué pasó ahí? Ok Se fue de más Ok Por eso es que Siempre hay que asegurarnos De que Ahora Ya tenemos esta presión Ya La presión que se metió ¿Cuánto fue? 248 Pero así se metieron Ok Por eso es importante Ahora Ya este manifold Le va a empezar a decir a usted Si es que hay una fuga Le va a empezar a bajar Poquito a poco Y hay que revisar 248.8 Y hay que ver Si empieza a bajar Si empieza a bajar Quiere decir que existe Una fuga allí No, no, no Es que no le vas a abrir ¿Para qué le vas a abrir más? Si yo nomás dije Que metiera cien Pero se fueron 250 Ya Allí hasta Hasta allí está bien Entonces Yo necesito ver Que no baje Y si empieza a bajar Es que hay una fuga Llegando a la cien Ahí hay que se arrepese No, este se mantiene Siempre abierto Y solamente se controla Aquí en el pistón Y esta Ok Ahora que dice 246.k Ok Hay que asegurarnos Que las mangueras Estén bien apretadas Todas Todas las mangueras Desde aquí Desde acá Todas estén bien apretadas No se va con la finta Pensando que es su soldadura Ok 246.k 4 Punto 3 Ok ¿Con ese mismo ¿Puedes soldarlo? Sí Con ese mismo se puede Ok ¿Cuánto lleva? 246 Esto indica Que hay una fuga Exacto Entonces está Está bajando Por eso tenemos Un detector Aquí Agárralo Un detector Para Ver si es que Hay una fuga En el sistema Esta es tu soldadura Yo quiero ver Si es que hay una fuga Y entonces Yo le voy a poner Mis soldaduras Que digo Ok Aquí no hay Pues me voy a la otra Música 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 ¡Gracias!